Soy el sargento Inocencio Chincá, me vine desde Tame, en Arauca, en busca de un ideal, el de liberar a mi patria. Claro, aguanté frío y hambre, pero eso no importa, aquí estoy, montando mi caballo a pelo y con apenas una lanza, le demostré a los españoles que el ejército no es solo un nombre, es el llamado de la sangre, esa que cuando le hierve a uno, le permite sacar lo valiente y aguerrido por mi país. Sin miedo a nada, en el pantano de Vargas lo entregué todo y fue ahí cuando empecé a abrir camino por mi patria. Sí, eso sí que lo sé. Yo soy Clara Elisa Narváez, la primera mujer en ponerse el uniforme del ejército en 1932. Cuando peleamos contra el Perú, todos me dijeron, Clara, ¿cómo se le ocurre? Sáquese esa idea de la cabeza. Una mujer no puede ir a la guerra, jamás podrá. Ja, y acá estamos y si pudimos, porque resistimos, somos fuertes, decididas, entregadas y les digo, soy un soldado, no hay nada que venza nuestra voluntad, nuestro deseo de progreso y de defender la patria donde sea. A mi patria también la he defendido y no dudaría en hacerlo de nuevo. Soy piloto de la aviación del ejército y en el 2008 participé en la operación más emblemática de Colombia, del mundo. Soy un soldado guerrero y con mi unidad especial nos metimos en las fauces de una guerrilla sanguinaria para arrancarle su tesoro más preciado. 15 personas que perdieron la esperanza. ¿Y qué pasó? Lo hicimos, porque el ejército de Colombia está hecho por soldados valientes, fuertes, que transforman país. Hasta el último rincón de Colombia llevamos el progreso, la defensa, la innovación y las tecnologías. Esos somos los soldados de Colombia, hombres y mujeres que llevamos el ADN de los valientes, como el de mis primeros lanzas, que combatieron con arrojo en el campo de combate hasta dejar su propia vida. Ya son casi 200 años llevando el liderazgo de esta gran nación y nuestro histórico compromiso no se detiene. Así que usted, usted y usted, por Colombia, avanzar. 200 años haciendo historia. 200 años creyendo en una patria. 200 años con una única vocación. ¡Colombia! Ya son 200 años de tallar con firmeza y dedicación. De construir milímetro a milímetro un ejército que nació de las entrañas de hombres y mujeres que lo sacrificaron todo por una utopía. Tener un país libre y soberano. Inalcanzable parecía la meta, pero aquí estamos. Colombia, honrando ese ideal. Porque generación tras generación, con sangre, sudor, disciplina y fe, hemos seguido. Nos hemos reconstruido para responder sin titubeos a cualquier reto. 200 años de grandeza nos caracterizan. Ya no somos un puñado de hombres, sin más armas que el coraje. Aunque es y seguirá siendo parte de nuestro legado, ahora somos más tecnológicos, innovadores, modernos. Somos un ejército profesional que se ajusta a las necesidades de las comunidades. Defendiendo desde todos los ángulos la soberanía de esta poderosa nación. Ha habido momentos difíciles, pero eso al soldado de Colombia no lo amilana. Al contrario, lo hace fuerte. Lo hace sentirse orgulloso y digno de saberse hijo, padre, madre y hermano de esta patria que une. Y por la que sin miedo lo entrega todo. Somos más de 240 mil hombres y mujeres forjados con el acero de la valentía, la disciplina y la perseverancia. Porque no ha existido ni existirá una amenaza que nos venza. Somos el ejército del futuro. La antorcha encendida que ha prestado su luz para que este país brille y siga su senda de progreso y desarrollo. Somos el Ejército Nacional de Colombia. 200 años de una historia victoriosa que no se detiene. 200 años que nos dicen avanzar. Ejército Nacional